El robot Curiosity de la NASA solo ha detectado cantidades residuales de gas metano en la atmósfera de Marte, según un estudio publicado en la revista Science. Las esperanzas de encontrar vida en Marte se desmoronan como un castillo de naipes, pues sin metano se reducen las posibilidades de que el suelo marciano contenga microbios o materiales fósiles orgánicos. Aunque en la última década los científicos habían creído localizar grandes columnas de metano en la atmósfera marciana, sin embargo el volumen hallado es seis veces menor que las estimaciones previas. India lanzará su primera misión espacial al planeta rojo a finales del mes de octubre. La llamada Mars Orbiter Mission viajará por el espacio cerca de diez meses antes de llegar a su destino para explorar la posible existencia de vida en Marte. En cuanto a los instrumentos científicos de nuestra misión, tenemos una cámara a color y vamos a tratar de tomar imágenes fotográficas de Marte desde diversos ángulos. Además tenemos un sensor de metano para tratar de averiguar si el metano está presente o no. Para ello tenemos una cámara de imagen térmica infrarroja con la que estudiaremos las características térmicas de la superficie de Marte. Esta misión, cuyo presupuesto supera los 50 millones de euros, es una sonda orbital que realizará diversas medidas y observaciones del clima y la geología del planeta rojo. Una nueva etapa en el ambicioso programa espacial de la India, muy criticado en un país con graves problemas sociales. Para el año 2016 la Agencia Espacial Europea tiene previsto enviar a Marte la misión ExoMars, un orbitador con dos exploradores que efectuarán la búsqueda de posible vida pasada o presente en el lejano planeta. ExoMars es un proyecto desarrollado por la Agencia Espacial Europea en colaboración con Roscosmos, la agencia espacial federal rusa. La NASA que en un principio se había implicado en la misión ha abandonado el proyecto. Esta misión es parte del programa europeo Aurora y tendrá un coste de 850 millones de euros. Los objetivos de esa futura misión son muy similares. Búsqueda de metano y otros gases atmosféricos que puedan dar claves sobre procesos biológicos o geológicos activos. Y que en definitiva nos den nuevas herramientas para entender mejor al planeta rojo. Gracias. 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 Gracias.